...mediodía hasta las 12 horas de lunes rige la ley seca por las elecciones generales del domingo. Para el control se van a desplegar 8.000 elementos de la Policía Nacional. El control fue anunciado un día antes que rige la ley seca. Habrá sanción económica a quienes infrinjan lo establecido por las autoridades. La prohibición del consumo y venta de bebidas alcohólicas desde el día viernes a las 12 del día y esta durará hasta el día lunes a las 12 horas. En este contexto la Policía Nacional ya ha instruido a todos sus elementos. Debo indicar que la Policía Nacional va a trabajar en este proceso electoral con 8.000 elementos policiales. La Intendencia General de Policía del Guayas desplegará el control en centros nocturnos. Para efectos de controlar todos los cantones de la provincia del Guayas vamos a realizar operativos de control en establecimientos y en ese sentido me permito indicarles que adicional a la sanción típica y ordinaria que es la clausura de los establecimientos estará la dispuesta en el artículo 291 del Código de la Democracia que es el 50% de un salario básico. En tanto los elementos de la Policía Nacional a más de vigilar que se respete la ley seca también darán seguridad en los comicios de este domingo. Es una suerte de escenarios posibles, es decir, que la posibilidad de que haya candidatos que pasen una segunda vuelta o incluso la posibilidad de que hubiera una sola tenemos nosotros un plan de trabajo, un contingente humano que va a reforzar el día domingo desde las horas de la tarde y sobre todo fundamentalmente a partir de las 17 horas. Gilena Perlaza, Telegramo Noticias